por favor mamá me dejaste explotar un huevo dale 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 un asodito dale yo te lo pago vos te lo pago yo te lo pago ¿cuál es el problema? ¿por qué? por favor no me hables dale dejame explotar el huevito no tengo mucho al techo no sé qué digo no me hables no vos te voy a explotar uno te digo que me lo comí dale mami me dejas explotar uno me vas uno me vas uno para explotar uno mami dale ¿por qué eso es tan malo no me dejas explotar un huevito? eh mami